¿Qué tal? Soy Carlitos Galván, también conocido como Eric Mil, y en este pequeño video vamos a hablar sobre los teclados mecánicos y por qué debes usar uno. Bien, realmente vamos a retomar un poquito de qué es un teclado mecánico y qué es el teclado que seguramente tienes tú ahorita. Realmente un teclado mecánico no es para nada nuevo, por más que así te lo quieran vender en las tiendas, realmente los teclados mecánicos son los primeros que existieron, son teclados antiguos o al menos su funcionamiento es el que se usaba de manera original hace ya bastantes años cuando todo esto empezó y hace referencia a mecánicos porque cada una de las teclas tiene un dispositivo mecánico tal cual que hace reconocer que la tecla ha sido presionada. Entonces realmente estos teclados eran muy caros de fabricar, ¿por qué? Porque cada una de las teclas tiene que tener uno de estos dispositivos y aparte, bueno, eran bastante ruidosos o son todavía de hecho bastante ruidosos porque al presionar las teclas, bueno, pues éstas hacen bastante ruido al ser completamente mecánico. ¿Por qué se dejaron de utilizar? Conforme va avanzando la tecnología, bueno, se empiezan a hacer diferentes propuestas y ahora si tú abres uno de los teclados más comunes que incluso van a ser de los más baratos, verás que hay una especie de laminillas o filminas transparentes que tienen circuitos dibujados, verás nada más algún par de líneas sobre todas estas capas de plástico y lo que hacen finalmente es detectar qué tipo de tecla estás tú presionando y cierran el circuito y no es más que un circuito eléctrico que no es para nada un dispositivo mecánico. Por eso a veces fallan las teclas, a veces no se detectan, a veces se detectan más de una vez la tecla que presionaste e incluso a veces va a detectar otra tecla, así es que el teclado ya está en muy malas condiciones. Así que todos estos problemas sí efectivamente abaratan mucho los teclados, sin embargo se vuelven muy poco fiables y realmente incómodos cuando trabajas muchas horas sobre ellos. Así que gente como yo que nos dedicamos a estar muchísimas horas frente a un equipo de trabajo por cuestiones obviamente de trabajo, decidimos buscar opciones en los teclados mecánicos. Anteriormente yo tenía que utilizar dispositivos, adaptadores, etcétera para conseguir que un teclado mecánico desde ya hasta los años funcionara y de entrada esa es otra gran ventaja, los teclados mecánicos suelen durar muchísimos más años que un teclado normal. Así que conforme fue pasando esto, bueno pues mucha gente intentó hacer lo mismo y de ahí se retoma la idea de por qué no producir nuevamente teclados mecánicos, sobre todo porque tienen una gran demanda si tú te dedicas a escribir muchas horas, si eres programador, por ejemplo el teclado mecánico te va a ayudar mucho más a sentir si ese texto que estás escribiendo sin voltear a ver el teclado está siendo escrito de manera correcta, etcétera. Finalmente sí son mucho más caros precisamente por eso, porque vuelven a retomar el hecho de que cada una de las teclas tiene este dispositivo mecánico para identificar que ha sido presionada, pero también bueno como la caja de teclado que de hecho yo uso, bueno pues ya les fueron agregando cosas, por ejemplo este teclado Prendi de diferentes colores, etcétera, se ha vuelto una especie de teclados más para gamers o si tú quieres que tu equipo tenga una muy buena presentación, bueno pues es una forma ideal de hacerlo, son más caros efectivamente y son más caros, pero es cosa de decisión. También hay muchas opciones, puedes comprar algunos teclados que vengan de tiendas chinas, que pues suelen estar en los 50 dólares o tal vez un poco menos, pero que seguramente también te darán al menos la sensación de un teclado mecánico. Así que si nunca lo has usado y te gusta pasar horas o eres gamer o te vas a empezar a programar o ya programas y no lo habías tomado en cuenta, realmente utiliza un teclado mecánico, dale la oportunidad, unta un poco de presupuesto y seguramente lo disfrutarás mucho más. Así que espero que con este pequeño vídeo sepas ahora qué es un teclado mecánico y por qué son mejores que los teclados normales y con eso bueno tomes una mejor decisión. Y si este vídeo te gustó regálanos un like, te invito a que nos compartas en las redes sociales, muchas gracias a los que hacen eso y también como siempre te invito a que te suscribas a este canal que es su canal y yo los veo en el siguiente vídeo.